El personal de Verte Bien también se capacita para brindar servicios de excelencia a sus pacientes. Y bueno, esta capacitación no solamente viene conmigo, que soy la directora, que soy la médica, que estoy a cargo de Verte Bien, sino también de todas las personas que me acompañan, del equipo que me acompaña. Bueno, estoy siempre muy feliz y agradecida, tengo un equipo humano excelente, pero además de esto también es importante la capacitación. Bueno, mi equipo ha viajado a Buenos Aires, empezaron una capacitación anual, un posgrado que tiene aval de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de la AMA, que es la Asociación Médica Argentina, un máster en Cosmiatría Superior y bueno, prepararse como esteticistas, como asistentes en el Centro de Estética, como para realmente tener el aval universitario que es importante, la formación universitaria. Si bien uno forma a la gente que trabaja y la gente que te asiste, es importante también que tengan una capacitación superior para poder ofrecer esto último al paciente. Así que bueno, Verte Bien también, también estuvo viajando, estuvimos en Buenos Aires, las chicas estuvieron capacitándose y están trayendo todo esto último también para ofrecer a nuestros pacientes. Así que muy feliz de poder invertir en esto, que realmente es algo muy positivo para nuestro centro. Próximamente se viene la temporada de Peelings, ¿qué van a ofrecer? Vienen muchos Peelings nuevos, en realidad de hecho he traído algo de Mónaco, hay una empresa que no entra a la Argentina, que están autorizados por la AMA, así que los podemos traer. Muchas novedades en Peelings, así que bueno, vamos a ir contando todo lo que tenemos para ofrecer, porque realmente se ha renovado todo lo que tiene que ver con los Peelings y nosotros todo eso último lo vamos a tener aquí en Verte Bien.